Los medios locales informaron que la cantidad de incendios forestales asciende a 96 y las llamas han obligado a desalojar hasta el momento a unas 375 personas, aunque algunas ya han podido regresar a casa. Varias carreteras de la región también han sido bloqueadas como medida de precaución. Unos 700 bomberos, incluidos miembros de la Unidad Militar de Emergencias Española, luchan actualmente contra estos incendios. Las autoridades de la región han reconocido que es una oleada de incendios provocados que no tiene precedentes y el presidente del gobierno regional, Adrián Barbón, aseguró que quienes lo han provocado son auténticos terroristas. Se geren en español.